No, 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 definitivamente no. Pero es que no, si sería perfecto, sería lo ideal. No, es que no tengo experiencia, yo acabo de llegar acá. Diana, lo puedo hacer, te saldría súper bien, además ella podría hablar con los nuevos clientes, ella tiene mucha más experiencia que yo. No, 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 yo no, yo soy una simple asistente. Yo también, pero usted es la hija del dueño. Vamos, Isabela, tú puedes. Diana tiene razón, yo creo que la hija de don Fernando hay que presentarla como un activo de la empresa. ¿Qué? ¿Después del desastre que hice el primer día que llegué acá con los clientes? Bueno, pero eso fue un accidente, ya pasó. Mira, ahora los clientes están esperando una nueva convocatoria. Exactamente, además tú vas a estar ahí para darle una nueva imagen de ti. ¿Nueva imagen? No, yo soy un desastre. Yo no puedo hablar en público, me pongo mal, soy muy tímida, sudo, tiemblo. Isabela, por favor, todo el mundo en la empresa habla de lo bien que lo estás haciendo. Eres la dueña y trabajas como la que más. Isabela, vamos a trabajar en equipo tú y yo. Yo voy a estar a tu lado en cada paso que des. Mira, ya vas a ver que nada va a fallar si lo hacemos juntos. Bueno, si lo pones así. Si a Diana no le molesta. ¿A quién? ¿A ella? Ah, sí, sí. No, 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 pero no tiene por qué molestarle porque esto es un asunto estrictamente laboral. Decidido entonces. Próximo punto. Bueno, entonces a mí ya no me necesitan aquí, con permiso. Aló, mamá. Sí, mira, ya mi papá habló con el compadre. Sí, por favor, que saquen las cuatro llantas, le vayan, le pongan aire y las vuelvan a montar. Bueno, pero entonces hable con el tuerto del taller. Sí, 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 dile que yo mañana le pago, pero que, por favor, mañana no me voy a dejar sin carro otra vez, ¿sí? Bueno, gracias, mamá. Gracias, mamá. ¿Sú? No, gracias. ¿Un avión con la compañía? Aló, aló, es Lulú. ¿Quién es? ¿Laurita? Ay, digo, Isabela. Sí, ¿cómo estás? Ay, mira, dile a Luis Arturo que sí acepto, que nos encontramos a la una en el restaurante que él ya sabe. ¿No te molesta, verdad? Eh, no, 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 eh, él dijo que te esperaba en el restaurante Paladar, a la una. Sí, claro, sí, sí, ese. Bueno, un beso, que te diviertas, ¿ah? Ok, bye. ¿Era una invitación, Isabela? No, no, un mensaje que le tenía a mi tía Luciana. Sí, mamá, sí, yo también te quiero. Bueno, bendición. ¿Para quién el mensaje? ¿Para mí? No, 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 para mí. Compadre, ya que estamos aquí, vamos a revisar esta lista de invitados. Yo tengo otra en la oficina y quiero que la comparemos, ¿no? A ver si no vayamos a repetir alguno. ¿Y quiénes son ellos? Bueno, esta es la gente, la nueva, la que cerraron la licitación, ¿te acuerdas? La que le dimos buen precio. Ah, claro, el ingeniero, ¿no? De la constructora. Sí. ¿Me parece bien? Nos ponemos la lista entonces de invitados, ¿no? Sí. Este es muy importante. Por favor. Por favor. Muy importante. Nos conviene muchísimo que venga. ¿Ok? No la pasamos a esa lista. Bueno. Isabela, por favor. Si habíamos logrado que no me apareció, que se prendía y se apagaba, entonces fui a... Se te pueden perder todos los datos de la computadora, si no. Peligroso. Lo salvé. De nada. Te doy. Bueno. Ay, señora, quita esa cara. Mire, que le puse demasiado vinagre a la ensalada. Y si sigue así, se va a convertir en esperanza en escabeche. Cada vez que me acuerdo lo que me hizo Jerónimo, me provoca cortarle la cabeza de un tajo. Ay, a mí nadie me quita de la mente que Luis Arturo me mutió sencillamente para evitar una tragedia. Ay, señora, los bomberos nunca se pisan las mangueras. Voy por el aceite. ¿Y mi puesto? Su puesto, para mi desgracia, su puesto está en la cocina, por orden aquí de la jefa de esta casa. En la cocina. Sí, es una excelente idea, porque con las actividades infantiles, aparte de enseñar y entretener a los niños, podemos captar la atención de los padres para que ayuden con las cosas que hay que hacer en el barrio. Eso es verdad. Ahora lo que tenemos que hacer es inventar algo con las mamás, ¿no? No, la verdad es que a mí se me ocurre como un curso de cocina, un curso de dulces típicos. ¿Qué les parece, muchachas? No, hombre, nuestra casita me suena a verbena. Yo que he jurado que vamos a tallar yo solito. Ay, padre, no invente. ¿Usted no se va a ir con los señores a arreglarlos de los desagües? Después aquí empieza a llover y el agua arrastra con todas las casitas. Pero bueno, María Cristina, lo corté no quita lo valiente. Yo puedo hacer las dos cosas. No, María, anota tú, por favor. Pero ¿saben qué? A mí esta idea de los dulces me parece, pero que perfecta. Así las mamás tienen algo que hacer mientras nosotros trabajamos con los niños y los títeres. Si es que, doña Trini, hasta yo me voy a notar. Así aprendo a hacer cocadas, sopa borracha. Todos esos dulces que se me hacen hasta agua la boca. Entonces, lente, abuela, ¿me invitarás a una manifestación o qué? No, mira, lo que pasa es que tenemos una reunión para organizar las actividades del barrio. Ya, y yo no vamos a hacer ninguna actividad juntito. Bueno, puede ser. Súbete, güey. Y esta loca ahora, ¿a dónde va? No sé a dónde va, pero sí con quién. ¿Y entonces, Clavo? Mucho calor, ¿ah? Tento, Máquina. Uf, justo lo que necesitaba. ¿Y qué? Tu amigo Alvien, cuidado, ¿no te está ayudando? Pues, y si ese anda más desaparecido. No se ha ni reportado por aquí. Sí, ahora como que la agarró por ahí. Bueno, debe estar bien ocupado, ¿no? Trabajando en lo de él. Lo de él tiene nombre y apellido, no te hagas el loco conmigo. Tú bien sabes que ese anda paseándose por ahí con la universitaria Quitamaridos. Que yo creo que para eso fue que estudió, para Quitamaridos. Bueno, tampoco le llames así, milagro, Corina. Tú sabes que bastante que hace ella por este barrio. Eso es lo que le hace creer a todo el mundo. Y parece que a ti también te tienen engatusado, ¿no? Mira, con esa celadera lo único que vas a conseguir es que bien cuidadoso se aleje más de ti. Sí, eso está por verse. La Paula Jimena esa no sabe con quién se metió. A mí nadie me quita lo que es mío. Llama acá, traidor. Bueno, ya que Alfredo fue a almorzar, yo aprovecho de hacer lo mismo. Voy a ir a casa a comer con Sofía y así recupero puntos con mi esposa, ¿no? Y nos vemos a las tres de la tarde aquí, ¿de acuerdo? Y tú, Isabela, tranquila, que vas a ser una anfitriona de primera. Bueno, pero todavía estás a tiempo de arrepentirse. No, 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 de ninguna manera. ¿Ok? A las tres. A las tres, compadre. Bueno, hasta las tres. Bueno. Chao. Chao. ¿Y tú del castillo? ¿Con quién vas a comer? ¿Yo? No, con nadie. Bueno, como tú dijiste, ¿no? No hay ningún clavo que valga la pena, así que prefiero comer sola. No, 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 no. Pero eso es falta de confianza. ¿Para qué me tienes a mí? No, Ramírez. Porque si no, no estaría siguiendo tu consejo. Que me alejara de ti. Eres perjudicial, Ramírez. Chao. Pero bueno, no te pongas así. Ella tiene toda la razón. Y ahora la boxeadora también está contigo como planche, chiquito. No te quieren niñar. Ay, como que tengo que buscarme un clavo un poquito más dulcito. ¿Recepción? Mira, este por casualidad estará el Lulú por ahí. ¿No? Ok, gracias. Puede ser. Nos vemos a la una en Casablanca. Un beso, Lulú. Yo sabía, Ramírez. Diosito nunca te desampara. A falta de la boxeadora. Y de la ogrita. Lulú no es un mal consuelo. Lulú no es un mal consuelo.